Es un natal de Pontevedra. El presidente considera que no es para tanto, que ya ha pasado y que hay que mirar hacia adelante, restando importancia al hecho más importante de los que se han producido hasta el momento en lo que va de campaña, la agresión a la máxima autoridad política del país. Ocurre además a tan solo tres días de la cita con las urnas, lo que sin duda tendrá repercusión en el resultado. Desde el Partido Popular mantienen el perfil bajo para no caer en el victimismo, lo que claramente les beneficia de cara a las elecciones. Sin embargo, no deberían quitar importancia a un hecho que no deja de ser gravísimo, además de delictivo. Es más, el presidente no cambiará ni una coma de su agenda electoral y de trabajo y continuará dando mítines, paseando por las calles y haciéndose selfies con todo el que así lo requiera, pese a las advertencias de su equipo de seguridad, que en estas circunstancias no pueden garantizar su integridad, como quedó patente ayer. El agresor es un menor de 17 años, de familia acomodada y relacionada por parentesco con la esposa del presidente. Se proclama separatista gallego y afina a la extrema izquierda y sus reiteradas amenazas en las redes sociales, donde llegó incluso a amenazar con poner una bomba en la sede del PP, dejan claro que lo ocurrido ayer no es un hecho espontáneo ni anecdótico, sino perfectamente planificado y tan premeditado que fue narrando a sus amigos por WhatsApp cómo iba a perpetrar la agresión. Ajeno a todo lo que estaba a punto de ocurrir, el presidente paseaba tranquilamente por Pontevedra cuando el joven rompió el cordón de seguridad al solicitar a Mariano Rajoy un selfie. Fue en ese momento cuando le propinaba el brutal golpe que a punto estuvo de derribar al candidato y que rompió sus gafas. ¿Qué consecuencias políticas tiene la agresión al candidato popular a tres días de las elecciones generales? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Beatriz. Por mucho que la víctima se empeñe en negarlo afirmando que de la agresión a la primera autoridad política de España no hay que extraer consecuencias políticas. Lo cierto es que las tiene porque está en la propia naturaleza del hecho, aunque éste se hubiera producido, que no es el caso, por razones ajenas a la política. Darle un puñetazo al presidente del gobierno siempre tiene consecuencias políticas y más la agresión se produce en plena campaña electoral. Por eso Rajoy, en un rasgo de bondad malentendida y de erróneo fair play, le quita hierro a la agresión desmarcándola de su motivación esencial, concretamente la política electoral. Porque electoralmente el puñetazo en la cara de Rajoy lo es también en el rostro de gran parte de la desencantada abstención de derechas o del trasvase de votantes del PP a Ciudadanos o de muchos indecisos que han comprobado en la cara de Rajoy lo que a España le puede llegar a pasar con un gobierno de izquierdas del PSOE a Podemos, cuyos militantes, simpatizantes y potenciales votantes, en su mayoría, justifican lo ocurrido en las redes sociales riéndose de la víctima y jaleando al agresor. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido hoy haber mantenido reuniones secretas con Artur Mas dentro y fuera de la Moncloa. Reuniones que se vieron interrumpidas en junio cuando el presidente de la Generalitat en funciones le exigió un nuevo pacto fiscal y la convocatoria de un referéndum. Desde Ciudadanos exigen al presidente del gobierno que no esconda estos encuentros. No hay que esconder ese tipo de reuniones, que si hay reuniones realmente se tienen que producir y por lo que quiere otro presidente autonómico. Y creo que precisamente reflejan un poco esa forma de hacerlo, cómo ha sido la relación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Cuba recibirá más de 100 vuelos diarios procedentes de Estados Unidos. Exactamente un año después de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ambas potencias restablecen los vuelos. En no mucho tiempo, compañías como American Airlines, United Airlines o JetBlue podrán volar a la isla. Rueda de prensa de Vladimir Putin en la que advierte a la comunidad internacional que Rusia no admitirá injerencias que obliguen a los sirios a elegir un gobierno que no sea el que deseen ellos mismos. Nos iremos hasta allí en directo, hasta Moscú, el día en el que el Estado Islámico ha hecho público un vídeo en el que hace saltar por los aires a tres prisioneros adheridos a unos explosivos. Eso no corresponde a ningún sentido común, a la ley internacional. Y creemos que solamente el pueblo sirio debe definir quién debe dirigir ese pueblo. El presidente del gobierno ya ha confirmado su intención de no denunciar a su agresor. Queda, por lo tanto, impune el menor. ¿En qué delitos habría incurrido? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad penal al no haber cumplido la mayoría de edad? Se lo preguntaremos todo ello al abogado penalista Juan Ignacio Fusterfabra en el Corruptómetro. De los deportes, Juanma Pérez Maya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bombazo informativo, Mourinho destituido del Chelsea. ¿Se viene al Madrid o no? Ese es el primer bombazo y el segundo, la posibilidad de que pueda venir al Real Madrid o no. De hecho, ya se está empezando a especular en la prensa deportiva. Bueno, vamos con la información pura y dura. Hasta ahora lo que sabemos es que José Mourinho ha sido destituido del Chelsea esta mañana, a mediodía más o menos, ha saltado la noticia. Suena Juan de Ramos y Gus Hidin para sustituirle. Y también esta mañana el Barcelona se ha metido en la final del Mundial de Clubes en tiempo de deportes. Ampliaremos toda la información de esto y también veremos la reunión secreta anoche del Real Madrid. Esto de repente y muy rápido, ¿no? Pero, en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Esta mañana, a su llegada a Barcelona, el presidente del gobierno pedía no sacar conclusiones políticas de lo que consideraba un hecho aislado, al tiempo que aseguraba que a sus hijos les dirá que la mayoría de la gente es normal. El presidente ha precisado que anoche habló con su esposa y con sus hijos y que estos se quedaron tranquilos cuando les contó que no hubo mayores consecuencias. Esta mañana, el candidato popular lo están viendo, han subido un vídeo a las redes sociales en las que se le ve practicando ejercicio en una cinta de correr como demostración de que se encontraba perfectamente bien. No soy ningún terrorista, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Es lo que dijo el menor a la policía tras su detención. Hoy, los padres del agresor han pedido perdón al presidente del gobierno a través de un amigo común y fuentes cercanas a la familia han confirmado que la abuela del joven era tía del suegro de Rajoy, pero que las familias nunca han tenido relación. El menor de 17 años, que propinó el puñetazo al candidato popular, pertenece a una familia acomodada y fue expulsado de uno de los colegios privados más elitistas de la zona, tras poner un petardo dentro de las instalaciones escolares. Esta misma tarde, el joven ha sido sometido a un examen psicológico. Desde su entorno apuntan a que el menor es inestable. Es nuestro amigo y sabemos que él es totalmente pacífico, lo que pasa es que no sabemos en qué momento de su enfermedad puede estar, entonces, no sé, no sabemos, estamos un poco desorientados. ¿Hablas de enfermedad? Sí, él es un poco esquizofrénico, por lo que nos han contado y por lo que acabamos de ver. Ha estado en un momento difícil y vemos que, claro, se le vio ir un poco la cabeza y bueno, pasó esto. Él realmente creo que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo en el momento, porque él fue conmigo al colegio durante toda la vida y él nunca fue así, pero últimamente no sé qué le pasa. Antifascista, ultra e independentista radical, así se define el menor al que varios amigos aplaudían y ovacionaban durante su detención. Hoy se ha hecho pública la conversación de WhatsApp que demuestra que la agresión estuvo absolutamente planificada. Capi Matalé, le decía un amigo minutos antes del puñetazo, los pulgares en los ojos, escúpele en las cuencas, le decía otro. El menor enseñaba entonces, lo están viendo en sus pantallas, cómo estaba saliendo hacia el lugar de los hechos. A pesar de no haber cumplido la mayoría de edad, el joven es viejo conocido en las redes sociales por sus amenazas a la sede del PP, donde llegó a amenazar con poner una bomba o contra el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Javier Tebas, a quien también llegó a amenazar diciéndole, eres un cerdo asqueroso, vas en contra de esto, ojalá te den un tiro y te quedes sin respirar a ti, bueno, y a tu mafia llamada tal. La Fiscalía ha pedido a los medios preservar la intimidad del menor, mientras que el abogado de la agresora asegura que este es una víctima y que ahora sí se arrepiente. No identifiquen en forma alguna a la persona del menor. La ley establece una protección específica, tanto la ley de juiciamiento criminal como en la ley orgánica de protección del menor y también en la que afecta a la protección de los menores y adolescentes que acaba de ser reformada. No es posible tomar imágenes ni del menor ni de identificarlo de ninguna manera. Los candidatos, dirigentes y miembros de los partidos han condenado de forma unánime la agresión. No hay ninguna justificación nunca para ningún tipo de violencia. Toda la solidaridad, todo el cariño de la familia socialista, el mío propio, tanto a él como a su familia, que lo habrá pasado muy mal. La gratitud del presidente del gobierno. Yo creo que esto a la altura de las circunstancias que es muy difícil. Demuestra lo que es. Tiene altura de miras. Yo creo que ha sido unánime la posición de condena y de solidaridad. Ha continuado con su agenda con absoluta normalidad y está bien trabajando. Que hay algo fundamental, es que la sociedad española no es así. La inmensa mayoría de la sociedad española no es así. Esto hay que dejarlo también bien claro. Y como si fuera una agresión a nosotros mismos. La legosía, creo que la legosía es evidente. Estaba esperando, esperando, esperando hasta que comete la agresión. Que no sé si tiene que ver con la agresividad verbal que hay, que se respira. Es inadmisible de todo punto. Sin embargo, no todo han sido mensajes de condena. El rapero Pablo Hasel, habitual en los mítines de Podemos, celebraba el ataque como un acto caritativo navideño y pedía solidarizarse con la mano del menor, calificando a Rajoy incluso de gusano y genocida. Desde la revista Mongolia, ironizaban al señalar que luego se pedía la implicación de los jóvenes en política. No han sido los únicos en apoyar y celebrar la agresión. Desde Podemos pedían no presionar al joven. E incluso una concejala del Partido Socialista afirmaba que lo lamentable es que Mariano Rajoy pueda volver a ser presidente. Máximo Pradera o el jueves también aplaudían la actuación del menor. Lo ocurrido ayer es el resultado de la crispación que se está viviendo en la campaña. Hoy el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha negado en la cadena COPE considerarse responsable de generar tensión tras el debate en el que llamo indecente y mentiroso al presidente. Ahora, ¿hasta qué punto cree usted que es usted responsable de la tensión que se ha puesto en marcha en los últimos días de campaña? En absoluto, don Carlos. Desgraciadamente, las campañas electorales, la oportunidad, una minoría muy minoritaria, de intentar reventar y de intentar hacer llamar la tensión. Eduardo, ¿es la izquierda responsable de generar el caldo de cultivo propicio para que se haya producido esta agresión? ¿O, como dice el presidente, se trata tan solo de un hecho aislado? Vamos a ver, Beatriz. La izquierda, que secularmente ha pasado de la brutalidad a la torpeza gobernando, solo es magistralmente hábil en el arte de la propaganda. Desde su nacimiento en la Revolución Francesa hasta nuestros días, sus mensajes y sus consignas, su ideología y su praxis política, se basan en la violencia inherente al rencor, a la dialéctica de la lucha de clases y a la confrontación social, y todo ello amablemente envuelto en objetivos de justicia social. La izquierda es maestra universal de agitación y de movilización de masas a través del oxímoron de gran fuerza de arrastre popular, como el tristemente célebre de los jacobinos, estableceremos la tiranía de la libertad, o con binomios ideológicos que llenaron la guillotina de inocentes, como aquella proclama que decía, con las tripas del último cura, ahorcaremos al último rey, que luego Lenin tradujo con letal eficacia en su eslogan, contra las almas la mentira, contra los cuerpos la tortura. La izquierda ha movilizado siempre la violencia física a través de su violencia dialéctica. Pablo Iglesias amenazó de muerte a Antonio Maura y días después fue tiroteado en Barcelona por dos pistoleros del PSOE, tal y como años después Calvo Sotelo fue asesinado por los sicarios de Largo Caballero tras haber sido amenazado de muerte por la izquierda parlamentaria. Hoy, horas después de que Pedro Sánchez llamase indecente a Rajoy ante millones de españoles un elemento de extrema izquierda, le agrede violentamente en la calle. Demasiado consecuente para ser casual. ¡No! 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 Més endavant, podrem parlar de dades sobre 14 mesos i de resultats a partida. ¡No! 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 ¡Mi amor! ¡Ahí! ¡Mero en las tierras! ¡No! ¡Nos en las tierras! ¡No! ¡Kuchas en las tierras! ¡Galal! ¡Están las tierras! ¡Gacias! ¡Están las tierras! ¡Aguer will! ¡Nos en las tierras! ¡El Senfónerry de Comunic reinforce! ¡Aguer who quer con la izquierda! ¡T الصухa de la punta! ¡Que es sobra de cárcel! ¡Aguer la fuerza! ¡Esteona! Yo te pego leche, yo te pego. Hemos querido preguntar a los periodistas de esta casa si consideran que la agresión a Mariano Rajoy puede beneficiarle de cara a los comicios que se celebrarán este mismo domingo. Esto es lo que nos han dicho. Supongo que sí. La selección que tuve yo ayer es la de que podría votarle, pero no lo haré. Podría votarle de verdad si se lo hubiera devuelto. Entonces hubiera mostrado que es un presidente serio. Una agresión de ese tenor siempre humaniza al que la sufre, siempre mueve solidaridad hacia la víctima. Es lógico, forma parte de nuestra cultura y está en lo esencial del ser humano. Indudablemente sí, le beneficia. Ha pasado de ser el presidente que se escondía detrás del plasma al que recorre la calle y recoge hasta las agresiones de los más exaltados. Este puñetazo beneficia a Mariano Rajoy por dos motivos. El primero, que la sociedad tiende siempre a ponerse de parte del agredido y nunca del agresor. Y en segundo lugar, porque para muchos es el reflejo del odio de la ultraizquierda y por tanto animará a votar en contra de esa ultraizquierda y por tanto a favor de Mariano Rajoy. Violencia verbal en el debate contra Pedro Sánchez y violencia física el otro día en las calles de Pontevedra. Tenemos a un presidente del gobierno victimizado y eso siempre es positivo de cara a los intereses del Partido Popular y en este caso a los intereses del candidato. Sin lugar a duda, en España hay un importante componente emotivo en el voto, lo que movilizará tras la agresión ayer al presidente Mariano Rajoy a un electorado que a día de hoy todavía dudaba sobre la orientación de su voto. Salvando, por supuesto, que bajo ningún concepto puede trivializarse esta barbaridad, sí que hay que decir que es tan vergonzosa la agresión a Rajoy que muy probablemente repercutirá en un mayor voto al Partido Popular. Sí, probablemente le beneficie. La verdad es que perjudica a la imagen en general de España y de nosotros mismos como españoles. Un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Finalmente la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Esto es lo que decía hace poco tiempo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien no solo justificaba la violencia como una herramienta fundamental de la democracia, sino que llegaba a asegurar que la guillotina de Marat hubiese cambiado para bien la historia de España. Son solo algunos de los extractos del último spot de campaña realizado por las juventudes socialistas, y en el que queda más que patente que Pablo Iglesias ha hecho suyo el refrán de donde dije digo, digo digo. Lo de la renta básica, que cualquier persona pueda tener 650 euros al mes por el hecho de ser un ser humano, es una cosa perfectamente razonable. Yo creo que hace falta un presidente en España que escuche con humildad a Cataluña diciendo, respetaré vuestra decisión, sea cual sea. Si los catalanes o los navarros se sienten más a gusto con un modelo de relaciones jurídicas diferente, pues ¿qué le vamos a hacer? Que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Nosotros nunca hablamos de impago de la deuda. Hablamos, bueno no, antes tampoco hablamos de impago de la deuda. La deuda no se paga, la deuda que puede poner en cuestión las bases del sistema democrático que se fundamenta en el interés colectivo y en el bienestar colectivo, esto es ilegítimo y no se paga. Nosotros siempre vamos a estar del lado de los que luchan, del lado de los que protestan. ¿Se quería España de la OTAN? Si pudiera, claro que sí, es una cosa sencilla, no depende solamente de la voluntad política. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable, pero también diría que tiene explicaciones políticas. Pues a pesar de todo, uno de los pesos pesados del Partido Socialista, Carma Chacón, sigue asegurando que preferiría pactar antes con Podemos que con el partido liderado por Albert Rivera. Ahora, Eduardo, ¿te sorprende el cambio de opinión de Pablo Iglesias en cuestiones tan importantes como la pertenencia de España a la OTAN, los medios de comunicación, el uso de la violencia? ¿Quién es el Pablo Iglesias de verdad, el de antes o el de ahora? Beatriz, el auténtico Pablo Iglesias no es esa especie de hermanito cursi y pedante de Heidi que ahora, por tactismo electoral, pide llenar las urnas de sonrisas. No. El auténtico es el que proclama que las urnas y la democracia nacen de la guillotina, cuando lo que realmente nació de la guillotina fue el terror rojo, que él tanto admira en su versión jacobina, bolchevique y frente populista en España. La democracia a la que ahora apela el hermanito de Heidi nace del espíritu de las leyes de Montesquieu, autor que Pablo Iglesias ignora en la misma medida que desconoce a Emanuel Kant. El auténtico Pablo Iglesias es el que pide la intervención del ejército contra los mercados y no el que apela al diálogo y a la empatía con los bárbaros de la yihad. El auténtico Pablo Iglesias es el que se proclama un orgulloso hijo del FRAP y no el que llama a la concordia nacida de la generosidad de los oprimidos. El auténtico Pablo Iglesias es el que apela a Mao Zedong porque el poder nace de la boca de los fusiles y no el que cita a Antonio Machado. El auténtico Pablo Iglesias es el que invita a cazar fachas aplicándoles la justicia proletaria, el que odia a España hasta el punto de negarse a pronunciar su nombre, el que afirma que la bandera nacional es un trapo fascista y el himno una pachanga casposa de fachas. Este es el auténtico Pablo Iglesias y no el hermanito cursi y pedante de Heidi que nos pide el voto con hipérboles suntuosas. Gracias Eduardo. Lo cierto es que en el PSOE no se ponen de acuerdo y si hoy Carma Chacón se muestra más afín a Podemos que a Ciudadanos. Ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, denunciaba una pinza entre Podemos y el Partido Popular. Hoy la secretaria general de esa formación del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha negado que exista remotamente esa posibilidad. Con todo el respeto de estas teorías acerca del interés del Partido Popular por Podemos, pues mire, está muy bien para charlas y para conversaciones, pero vamos, en absoluto es así. Y de hecho, en la inmensa mayoría de las ciudades y de las comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Popular, habiendo sido de largo la lista más votada, es porque el Partido Socialista ha pactado con Podemos. Por su parte, Mariano Rajoy advierte de que si el Partido Popular se niega a pactar con Ciudadanos, Albert Rivera pactará con Pablo Iglesias, algo que Albert Rivera ya ha negado. Yo tengo una preferencia, yo creo que una coalición entre Podemos y el Partido Socialista no sería buena para España. ¿Y hacia usted qué prefiere? ¿Qué preferiría? Yo quiero ganar, con la mayor diferencia posible. El líder del Ejecutivo ha desvelado este jueves varias reuniones secretas con el presidente de la Generalitat fuera de la Moncloa. En un foro convocado por el diario La Vanguardia, el líder del PP ha explicado que nunca se ha negado a dialogar con el ahora presidente en funciones y que esos encuentros tuvieron lugar tanto en la Moncloa como en otros sitios, en reuniones, en público y en privado, que se interrumpieron el 30 de junio de 2014 cuando, tras una reunión en la residencia del presidente en funciones de la Generalitat, más exigió un pacto fiscal y un referéndum de autodeterminación. Albert Rivera le ha exigido que no vuelva a esconder estos encuentros. Además, Rajoy ha insistido esta mañana en la necesidad de, a través del diálogo, superar la actual situación que se vive en Cataluña. Mi propuesta es hablar, ha apuntado en su intervención en el Barcelona Tribuna al ser preguntado sobre qué respuesta le puede dar el gobierno a ese 48% de catalanes que el pasado 27 de septiembre votaron a partidos independentistas. El presidente más es con la persona, en fin, que preside Comunidad Autónoma, que más veces me he encontrado. He tenido reuniones con él en público y en privado. Cuando él quería que fueran en público, eran en público. Y cuando él quería que fueran en privado, eran en privado. Las he tenido en la Moncloa y en otros sitios distintos de la Moncloa. Abrimos página internacional, fijando nuestra vista en Rusia, donde hoy su presidente, Vladimir Putin, ha concedido una rueda de prensa. En ella ha estado nuestro compañero Gonzalo Vanz. Hasta allí nos vamos, Moscú. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué ha sido lo más destacado de su comparecencia? ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. Casi noches ya, empieza a caer la noche aquí en Moscú. La verdad que hace un frío brutal. Ha sido una rueda de prensa este balance de daño que ha hecho Vladimir Putin, que podríamos decir que ha girado en base a tres ejes. Política internacional dice que en Siria va a ser fundamental que sean los propios sirios quienes decidan quién va a ser su próximo gobernante. Es decir, no va a permitir injerencias de ningún gobierno extranjero para echar a Bashar al-Assad. Eso sí, comunión total y absoluta con los países del resto de Occidente para derrotar al Estado Islámica. Sobre Turquía ha dicho, oigan, nos han atacado dos actos hostiles. El derribo del avión, de ese caza y lo que ocurrió el pasado domingo en el mar Egeo. Con lo cual, señores, han sido actos de guerra, de hostilidad. Espero que giren y que cambien su política de 180 grados. Además que ha vuelto a hacer referencia con ese mercadeo y ese contrabando que hacen los turcos con el petróleo. También con Ucrania ha hablado de ese bloqueo que ha ordenado de relaciones comerciales con Ucrania. Por el bloqueo que a su vez ha hecho Ucrania con la península de Crimea. Estado de salud. Corrían rumores en las últimas semanas de que Putin estaba en el Estado de Salud. Que podía tener un conato inicio para quien sea en el absoluto. Hemos hecho un estado de salud brutal. De hecho, no ha querido hacer ningún tipo de monólogo y valoración del año. Nada más llegar ahí, los periodistas le han aplaudido. Cosa que llama la atención. Se ha sentado en una mesa y ha dicho que ya directamente empezaba a responder las preguntas de los periodistas. ¿Te imaginas, Beatriz, eso en España? Desde luego estamos a años luz de este tipo de transparencia en la política de nuestro país como ocurre aquí en Rusia. Desde Rusia, saludos. 6.5 millones de familias rusas han recibido estos recursos. Este programa de capitales maternos fue seguido, como saben. Me gustaría acordarles que en el año 2016 el volumen del capital materno se mantendrá al mismo nivel. Era tan difícil llamar por teléfono y conversar sobre este problema y decir que no hemos hablado de esta parte de frontera, pero existen ciertos intereses y pedimos ciertas cosas o no realizar ataques, pero nadie dijo nada. Eso no corresponde a ningún sentido común a la ley internacional y creemos que solamente el pueblo sirio debe definir quién debe... Gracias, Gonzalo. Desde luego que sí que es difícil imaginar una rueda de prensa de estas características en nuestro país. Ya la han oído. Compromiso total de Rusia para acabar con el Estado Islámico, que hoy ha hecho público la última de sus atrocidades en el vídeo publicado por los terroristas, muestran la hazaña con la que ejecutaron a tres prisioneros de un grupo asociado a Al-Qaeda. Las tres víctimas del Estado Islámico, que dicen ser miembros de Al-Nusra, llevan explosivos adheridos a sus cuerpos con cintas transparentes tras hacerlos arrodillar. Los verdugos atan a dos de ellos espalda con espalda, mientras que el tercero aguarda solo a un costado. Todo termina cuando los terroristas hacen detonar los explosivos y los cuerpos de los prisioneros vuelan desmembrados. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos sigue dando pasos en su restablecimiento de relaciones con Cuba. Ambas potencias han alcanzado un acuerdo para restaurar los vuelos comerciales entre ambos países, según ha confirmado el diario The Washington Post, que le han confirmado varios funcionarios estadounidenses. Esta información se da a conocer en la víspera de que se conmemore el primer año de la histórica decisión de Estados Unidos y Cuba de normalizar sus relaciones tras 50 años de confrontaciones y permitirá desde ahora a las aerolíneas comerciales estadounidenses iniciar operaciones en la isla por primera vez en décadas. El acuerdo permitirá, por ejemplo, a compañías como United Airlines, American Airlines o JetBlue volar a Cuba. Se lo contábamos al inicio de este informativo. El presidente del gobierno no emprenderá acciones legales contra el menor que le agredió ayer en Pontevedra. Pide no sacar conclusiones políticas. Para hablar de todo ello nos acompaña ya en plato el abogado canalista, Juan Ignacio Fusterfabra. El señor Fusterfabra, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece esta decisión del presidente del gobierno de no emprender acciones legales? Porque puede ser una decisión que a priori es una decisión personal, pero si usted fuera su abogado, ¿qué le recomendaría? ¿Le recomendaría denunciarle o no? Bueno, lo que es una decisión política pura y dura. Lo que tenemos en la práctica al final es que cuando alguien es agredido, por lo general sí que se emprenden unas acciones legales, se emprende una denuncia a través de la comisaría de Policía Nacional, se abre una denuncia y esa se deriva obviamente a los juzgados para que resuelvan cuáles son las cuestiones que se han podido, en este caso, suceder. Y esto es una agresión hacia una persona. La peculiaridad del presidente del gobierno es precisamente esa. Su cargo es una autoridad política, una autoridad pública y que en este caso no va a emprender esas acciones porque yo creo que sería incluso contraproducente. ¿Pero queda, por tanto, impune esta agresión o alguien actúa de oficio? Al revés, lo que hemos tenido ha sido una exhibición desde el primer momento de esa agresión, se ha visto en los propios vídeos, había medios de comunicación, había testigos presenciales y se produce la agresión frente al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que sucede después? Se produce la detención por parte de los agentes de seguridad que estaban en el entorno y se le pone inmediatamente a disposición policial y de ahí a disposición judicial, que en este caso sería la Fiscalía de Menores. No queda impune porque es la Fiscalía quien está promoviendo y está siguiendo adelante con el procedimiento. ¿En qué delitos incurrió el menor, menor de 17 años, está ya al límite, ayer con la agresión al presidente del gobierno? El delito fundamental es el de atentado contra la autoridad. Este es indiscutible porque se observa precisamente como él agrede a una autoridad. ¿Cuál sería el siguiente delito que podríamos estar hablando también? El de lesiones, pero eso únicamente se activaría si en este caso el presidente del gobierno decide emprender acciones legales contra el menor. ¿Y a qué se enfrenta? Porque al ser menor no tiene responsabilidades penales, ¿no? Tenemos un hibrido. Se aplica el código penal porque respecto a este atentado contra una autoridad existe una posibilidad de entrar seis años en prisión y una multa de seis a doce meses. Pero no se aplicaría este perfil. Eso si fuera mayor de edad. Al ser menor de edad se le aplica, en este caso, los beneficios que tienen los menores, en los cuales no se les imputa la prisión directamente, sino que hay unas medidas alternativas, como son internamientos en centros especiales de régimen cerrado a estos menores, incluso medidas de trabajos en beneficio de la comunidad, medidas de multa, medidas reeducativas. ¿Y usted como abogado qué cree que le va a pasar a este menor? ¿Cree que va a estar... cuántos años podría estar en un centro de menores, por ejemplo? Pues es muy complicado porque al final es potestativo del juez. Tiene que evaluar el perfil social, el perfil psicológico y el perfil personal de quien ha agredido y evaluar, en este caso, cuál es la medida más correcta para reeducar y resocializar al menor. Lo cual, si en una situación normal nos encontraríamos con una hipotética prisión, a lo mejor en este asunto podemos ver desde un internamiento en un centro o unos trabajos que benefician a la comunidad única y exclusivamente. Y en este caso, ¿usted ve atenuantes? Porque esta tarde estaban realizándole un examen psicológico. Parece ser que el menor tenía antecedentes de... estaba acudiendo a un psicólogo, tenidades un poco inestables, según han dicho, amigos, familiares. Esto podría servir de atenuante porque, por otra parte, también se ha visto en capturas, lo hemos contado en el informativo, pues cómo actuó absolutamente premeditadamente con alevosía, fue contando sus pasos, ya estoy saliendo de casa, comentaba con sus amigos que llegaban a decirle incluso capi, matale. ¿Cómo se juzgaría esto? ¿Hay atenuantes, hay agravantes o no incide, en este caso, cuando se juzga un menor? Sí que influye. Lo que pasa es que no es exactamente igual que en los mayores de edad. En el caso de los menores de edad, eso se va a ver dentro del informe psicosocial, que le hará un equipo técnico, el cual evaluará cuál es su perfil psicológico y lo que puede afectar de una manera más grave a su comportamiento y lo que puede afectar también de manera grave con respecto a la pena. Es decir, si es una persona que a lo mejor tiene un perfil en el cual lo adecuado no sea, que esté en un régimen de enterramiento cerrado porque puede existir, por ejemplo, una contaminación con otros menores y una mala influencia, a lo mejor deciden que otra tiene que ser la medida. Es decir, ahora estamos en un aspecto casi desde el estudio psicológico. Pero eso podría alegarse casi en el perfil de cualquier menor, ¿no? Y se alega. Y se alega. Y funciona. En muchas ocasiones sí y en otras... Me veo yo que esto es un coladero. Me veo yo que esto es un coladero. Es una justificación complicada. Señor Fusterfabra, además hemos visto que no era la primera vez que este menor, que este joven, profería amenazas. Bueno, en este caso lo ha llevado a cabo, pero llegó a decir a través de la red social Twitter que quería poner una bomba en la sede del PP en Génova, también profirió amenazas contra Tebas. Imagino que por ser menor también no tendrá responsabilidad en esto, pero en caso de que hubiese sido una persona adulta, ¿cómo se penan estas amenazas, esta apología del odio en las redes sociales? Tenemos el tipo general en el propio Código Penal que especifica que los delitos de amenaza, si se producen con un medio de comunicación o en una red social, están tipificados hasta con dos años de prisión. Es decir, por el mero hecho de que sea en Internet, no varía lo que es el tipo general de la amenaza. Las agravantes, si fuera mayor de edad en este caso, pues haber visto que sí que existe una especie de reincidencia en la amenaza y que se produce una especie de anuncio a los hechos que se van a cometer y en el caso de ser menor de edad, por ejemplo, el mero hecho de haberlo anunciado sirve para ratificar y confirmar que esas amenazas se han transformado en una agresión real. Eso es más bien una prueba, ¿no? Es como una prueba y además también se utilizaría, y volvemos otra vez con el equipo técnico, para evaluar si en este caso el perfil psicológico corresponde de una u otra forma para beneficiarle o en este caso para plantearlo como una posible agravante. En España estamos viendo que las agresiones a los agentes, a las fuerzas de seguridad del Estado salen prácticamente gratis. Creo que está multado con unos 50 euros pegar a un agente de policía. Lo han denunciado varios sindicatos policiales. ¿No cree usted como abogado que esto supone una indefensión a la hora de que los agentes puedan desempeñar bien su labor? Porque al final, bueno, si eres un niño menor, sabes que te va a costar 50 euros o una persona mayor de edad, bueno, pues puedes linchar a un policía, ¿no? Bueno, esto es un poco más complejo que todo ello. No se puede generalizar con respecto a los atentados a los agentes, en este caso funcionarios públicos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque sí que es verdad que cuando se produce una serie de estas agresiones, el procedimiento es más largo, es más complejo y hay mucha más prueba. Y a partir de ahí también es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a establecer es la relación causal entre el daño que se produce y la lesión que tiene en este caso el agente. Si el agente sufre una lesión lo suficientemente grave, pues se le puede imponer la pena que está en el 550 del Código Penal, que es penas de prisión de 1 a 4 años o multa de 3 a 6 meses. Y esos 6 meses que se le pueden imponer de multa irán en proporción a quien haya causado ese daño, al porcentaje que tenga de capital, es decir, si es solvente económicamente y a la gravedad del hecho que ha imputado. En este caso, lo de 50 euros es generalizar demasiado. Señor Wusterfabra, ¿se atreve a hacer un pronóstico de qué le va a pasar a este menor? ¿Si le veremos dentro de un centro de menores? ¿Si le veremos haciendo trabajos sociales? ¿Si se irá de rositas? Porque a mí es la impresión que me ha dado. Me hace preguntas muy complicadas siempre. Ya casi voy a comprarme una bola de predisgitador. Los periodistas siempre queremos. Sí, es complicado. Al final, yo creo que lo que sí que se hará es, atendiendo a lo que ha sucedido, porque no es más que una agresión que se ha podido ver directamente en las cámaras y que no hay mucha más prueba que practicar porque es un hecho objetivo el que se ha producido. Yo creo que depende del juez y sobre todo del equipo social decidir si la pena va a ser más grave o no, atendiendo al abanico tan grande que tiene posibilidad de ser juzgado. Así que podremos ver, es difícil un internamiento, pero sí que a lo mejor veremos una media cautelar. Es difícil, a pesar de que ha visto toda España, esa agresión y está perfectamente probada. Pero se puede compensar, por ejemplo, con una media cautelar a priori para que no se acerque a según qué entornos o que tenga una especie de espacio acotado en el cual se pueda mover. Y a partir de ahí, la última condena la tendrá que interponer el juez y sabrá perfectamente cuál es la que le viene a medida bien a ese menor. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué ha decidido el juez. Señor Fusterfabra, muchas gracias. Gracias. Gracias y buenas noches. Juanma Deportes, el Barça ya está en la final del Mundial de Clubes. Sí, eso es. Viene en la actualidad cargadita con eso de Mourinho que ya hemos hablado, pero antes vamos con lo puramente deportivo, con la enhorabuena para el Barcelona que ya está en la final, como decías Beatriz, del Mundial de Clubes y jugará el domingo ante el River Plate. Estamos viendo el hat-trick de Luis Suárez, el uruguayo. Ha sido la estrella, ha marcado los tres goles, uno de ellos con un penalti polémico, los dos anteriores después de una gran acción individual. Ni Messi ni Neymar han podido jugar este partido, Neymar ya se esperaba, tenía una lesión del aductor, pero Messi sorprendentemente ha sufrido un colico nefrítico esta mañana y no ha podido que ser presente. Después del partido, Luis Suárez ha dado la enhorabuena a los suyos, pero eso sí, no se ha mojado sobre si llegaran ambos jugadores a la final del próximo domingo ante el River Plate. No lo sé si van a jugar, no lo saben ni ellos, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Cuando no lo sabe nadie, por lo menos Luis Enrique, ya decimos, no se moja, pero los jugadores después del partido, Luis Suárez, el trigoleador, Iniesta, que ha sido uno de los más destacados y también Macherano, sí que confían en que llegue la final. Vamos a escucharles. Sí, 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 hablé y bueno, obviamente que todo el mundo sabe qué dolor puede tener eso, pero bueno, cruzando los dedos para que pueda recuperarse y estar el domingo, ¿no? Está mejor y bueno, más allá de las ganas que tenía de jugar hoy, obviamente que los dolores eran insoportables, pero bueno, tenemos mucha fe de que el domingo va a estar. Dependerá de estos dos días cómo va, esperemos que tanto él como Ney puedan estar. Bueno y hablando de lesiones, vamos a ver una un poquito espeluznante, la que ha sufrido el defensa, Zang, en esta acción ha sido absolutamente fortuito, pero se tuerce la pierna izquierda y se rompe tibia y peroné, el defensa chino que rápidamente hizo grandes gestos de dolor, sus compañeros pedían atención médica y como vemos en la imagen tiene la tibia y peroné absolutamente partidos, se perderá unos siete meses de competición y después del Barcelona pasamos ya a la información del Real Madrid. Anoche hubo una cena muy cerquita de aquí, Beatriz, en el restaurante Fox de la capital, un lugar de moda, asistieron toda la plantilla blanca, no Toni Kroos, que está con gripe, de hecho hoy no ha podido entrenar, y tampoco Rafa Benítez, se reunieron los jugadores en un conclave para preparar lo que queda de temporada sin su entrenador, lo cual ha despertado bastantes suspicacias acerca de cómo la plantilla puede quererle o no. Ayer, Rodrigo Jiménez, en punto pelota, dijo que si efectivamente existe ese mal rollo con la plantilla y los malos resultados en el equipo blanco continúan, en el caso, por tanto, de que fuera destitutido Rafa Benítez, seguro que no, su sustituto sería, por lo menos a mitad de temporada, Zinedine Zidane. Si ocurre la hecatombe, la Roma echa al Madrid, el Madrid se hace esto en el mes de febrero y echa a la Benítez, esto no implica que Zidane se siente en el banquillo del Real Madrid. Zidane no va a sentarse en el banquillo del Madrid, salvo que sea para empezar una temporada. Eso está confirmado, hablado y además aceptado entre Florentino y Zidane. Nunca. Zidane, insisto, aunque echen a Benítez, va a ser quien supla al técnico del Real Madrid cuando le echen el equipo. Bueno, pues si no va a ser Zidane, el que para muchos es el más probable es José Mourinho. Esta misma tarde ha sido destituido después de muchos rumores. Se anticipaba que podía ser cesado después de estar a un punto del dejar al Chelsea, a un punto del descenso. Bueno, pues Mourinho ya es historia en el Chelsea y ahora está disponible en el mercado. Y para muchos, ojalá, llegue al Real Madrid en punto pelota. En apenas unos minutos escucharemos cómo la calle pide a Despecial One de vuelta por el Bernabéu. Eso será en unos minutos, Juanma. Desde luego que viene cargadita, cargadita la información deportiva. Ya no lo voy a perder. Vamos, imposible. Me quedo aquí en plato viéndolo. Eso es, eso es. Gracias, Juanma. Nos vamos. Les dejamos informados en gaceta.es, en puntopelota.es. Nos vamos ya, pero antes les dejamos con el villancico que han hecho. Los niños del colegio Tajamar han sorprendido a los viandantes en la calle Preciados con una interpretación espectacular que ha contado además con la colaboración de los secretos. Nos vemos, vean. Soy un llanto en la oscuridad, una estrella lo ilumina. Las torcillos caminan por tal, sus caras brillan. San José no deja de llorar, ni la noche se ilumina. El bebé más bonito que hay es de María. Le quiero cantar, le quiero bailar, yo quiero oír su voz. No sé qué le puedo regalar, me doy mi corazón. Esta es una noche especial, se respira alegría. A ti, niño, yo quiero besar, puedo marirar. Ahora, todos. Date un atracón de gigas con la Sinfín y llévate de postre el Huawei G8 por solo 3 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro. Expertos en tu jubilación. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo, en la salida 10 de la A6. El Gato al Agua, la tertulia política de referencia en televisión, presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten de El Gato al Agua en Intereconomía Televisión. Queremos estar siempre al lado de nuestros clientes. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla. Bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren que alguien les ayude cuando tienen un problema. Por eso, llegamos en menos de 3 horas cuando tienes una avería. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude. Si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. ¡Gracias!